Acting cóndlove dirigí un pay Pink ware Oye, quería un bolillo en obra Es su madre Se corre si es rata que me quieras y que querés no no, ya puedo salir yo estoy libre no lo vean no lo vean todo un besito estaba dormido estaba tranquilo ahí en esa planta se le pierde a la cara no lo vean no lo vean no lo vean lo vean así lo he morriado y todo lo he morriado ahora sí, se va a hacer nada sí, sí en este caso a veces lo he visto ¡yujú! ¡está bien, está bien! ¡es que lo lo pinches! y si no lo hace por daría los malitos porque huele de candado a las aves